Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la logística del evento de la explosión de llave? ¿Le cambiaría algo? No, no le cambiaría algo. Pienso que está muy bien. Estoy también pensando que el espacio sí es pequeño, sin embargo, da como posibilidad a que todos nos conozcamos un poquito mejor y que estemos interactuando más. Entonces, creo que también está muy bien ubicado en cuanto a la cantidad de gente que se necesita. Así que, para cubrir todo el evento y que toda la gente esté en el stand atendiendo, que son los que están de buen tamaño. Además, la gente de IFATO ha sido muy amable en todo momento. El registro fue muy rápido también, a pesar de que había mucha gente. Las salas de conferencias son muy agradables. Entonces, creo que han hecho un muy buen trabajo a nivel de IAB. El comité de educación ha sido muy bueno. Han habido muchas cosas muy interesantes. Ahí se ha logrado tener esta proyección a través de las conferencias y lo que se quiere transmitir. Entonces, la logística ha estado buenísima. Muchas felicidades. IAB, sigan así. De buen camino.